semi-exploradas o totalmente inexploradas y por otro lado reforzar la capacidad de YPF ofreciendo contratos de perforación a compañías perforadoras extranjeras pero con la condición de que la propiedad del petróleo permaneciera en YPF. YPF pagaba el pozo y se hacía cargo del riesgo minero. Para hacer un cambio de autoridades en general, bueno, me buscaron a mí, yo les ofrecía suficientes garantías y puse algunas condiciones porque indudablemente ya había dejado la función y estaba encarrilado. Las condiciones eran, primero, que el gasoducto de Campo Durán a Buenos Aires pasara a la del Estado. Segundo, no tener directorio y tener facultades de directorio. Y tercero, un sueldo que pudiera aliviar un poco la situación que iba a tener que hacer frente. Entonces exigí 60.000 pesos mensuales libres, que era lo que yo cobraba. Don Bici hizo una cosa muy sagaz. Concesiones no podía conceder porque la gente que actuaba y gravitaba todavía estaba convencida de que esto era entregar soberanía. Lo que no es, pero creían eso. Entonces hizo un contrato en lugar de una concesión. Cuando asume el gobierno, se firman los primeros contratos petroleros. Frondizi hizo los famosos contratos de explotación de petróleo que no tuvieron la forma de concesión porque no... no es porque Frondizi tuviera reparos en hacerlo, ni frigerios, sino por razones políticas, prácticas. La palabra concesión hubiera causado más escándalo todavía que lo que en sí produjo la política de desarrollo de producción petrolera. Sábato contrata rápidamente a 22 compañías. 14 de ellas antes de finalizar el año 1958, originando el boom petrolero más importante de la historia argentina. De estos contratos, los que más rápidamente respondieron en volúmenes de producción fueron el de la Carn Love en Mendoza y el de Pan American International Old Company en el área Cerro Dragón, Chubut. Y los tres contratos de perforación de pozos, los de la Kermagui de la Southern Drilling y con la italiana Saipen en la zona de Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. El comprador era YPF, con lo cual mantuvo el monopolio de YPF en el comercio interno. Y el contratista contrataba con YPF un cierto precio, un periodo y condiciones de entrega. Aparecieron contratistas extranjeros, se ven en aquella época, más locales, que todos han producido petróleo para YPF. O sea que en realidad las compañías ayudaban a YPF o ayudaban al país produciendo petróleo y que se lo entregaban a YPF y se lo pagaban por ese petróleo YPF a las compañías. Desde luego toda la gente vinculada a YPF había desarrollado toda una teoría en el sentido de que las concesiones significaban restarle soberanía al país, lo cual es un dislate, no tiene absolutamente nada que ver. El problema del abastecimiento del petróleo ha sido encarado resueltamente, ya que de su solución depende en gran parte el aumento de la producción. YPF había sido privado de sus recursos indispensables, desbaratando su eficiencia y ocasionando un estancamiento en su proceso ascendente. A lo largo de este medio siglo, Comodoro Rivadavia volvió a ser una y otra vez punto de partida para la cronología del desarrollo nacional. Hoy podemos afirmar aquí que ese futuro ha quedado definitivamente abierto. ¿Podrá el país derivar su política hacia otras direcciones? La llegada de compañías extranjeras trajo no solo capitales y equipos, produjo además una importante actualización tecnológica. A pesar de que YPF había logrado ser una compañía pionera en producción y exploración, para esa época estaba involucionando y había quedado un poco alejada de los adelantos que había en otras partes del mundo. Los contratos de perforación vinieron a suplir una necesidad que la empresa nunca hubiera podido llevar adelante, porque para eso tenía que conseguir personal especializado, que era muy difícil de conseguir en el ámbito petrolero del país. Yo me crié en Comodoro Rivadavia, en el campamento de kilómetro 8, donde estaba Petroquímica, Sociedad Anónima. Un amigo y jefe que tuve me recomendó ir a probar suerte con las nuevas empresas que estaban llegando a Comodoro. Fui a Panamerican y bueno, la persona que estaba ahí era el gerente, que lo encontré sentado en un cajón porque no tenía ni escritorio. Entonces me dijo que como no tenía nada para mí en ese momento, me mandó a trabajar con Noflank. Y empezamos a perforar ahí la zona de Cerro Dragón. En corto plazo llegaron a esa parte del flanco sur aproximadamente 15 equipos de perforación que además trabajaban a un ritmo para nosotros completamente desconocido. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Cañón Seco al principio de mi actividad, los equipos de perforación de YPF tardaban un mes en perforar un pozo. Me encontré con la sorpresa que las empresas contratistas tardaban una semana. Quizá la Argentina era muy autista, por decirlo de alguna forma, tenía un modelo excesivamente cerrado y bueno, y esta apertura del 58 al 62 trajo nuevos actores y esto inyectó sangres nuevas, nuevas perspectivas tecnológicas, nuevos enfoques, etc. La tecnología para completar los pozos cambió totalmente. En cuanto a poder aislar las capas acuíferas de las petroleras, por eso yo me referí cuando empecé en Pampa el Castillo, que completábamos los pozos con una sola capa, porque en ese tiempo no había otra forma de hacerlo. Ahí empezamos a poder capas, varias capas de producción a la vez, y muchos de los pozos salían dando 100 o 150 metros cúbicos de petróleo por día. Tuvimos varios de esos pozos. Yo pensé que los americanos que llegaban estaban locos, porque no construían tanques de almacenaje, y resulta que después todo era automático. El petróleo no iba a los tanques, los tanques estaban solamente ahí para un caso de un problema operativo, ¿no? Todo el petróleo se iba directo a la planta de tratamiento. Parte de los equipos eran prácticamente automovibles. Se movían con dos o tres camiones, y las torres eran torres portátiles que se subían y se bajaban, y empezábamos a perforar, y ahí empecé a ver cosas que nunca había visto en mi vida. Y después de haber estado trabajando en los otros equipos, era como haber manejado un Forté, y ahora estaba andando en un Mercedes-Benz año 2005. Sucedió un boom, y como todo boom, tuvo una parte que no fue estrictamente eficiente. Creo que hubo una dificultad en el gerenciamiento, porque si bien se trajeron un montón de torres para perforar, esas torres tenían que ser alimentadas en sus ubicaciones por geólogos. Y no había demasiados geólogos, de hecho en los primeros tiempos estaba yo solo, y dos o tres geólogos con no mucha experiencia. En aquella época aprendíamos mucho por problema y error. Era porque no estábamos suficientemente preparados, desde el punto de vista de cómo operar, desde el punto de vista técnico, formación, y a tal la urgencia que había por producir más, todos los días eran récords de producción de petróleo, que bueno, cualquier macanita que se mandaba alguien era tolerada. Esta época muestra un crecimiento vigoroso de su actividad, y yo esto lo quiero destacar.